¿Por qué no te harías que quejar? ¿Por qué solo queríamos tocar? No sé, si va por fastidiar, tal vez, a la partida nos querías tocar Si ves que vamos a dejar con ti, con ti, conmigo más No más de fastidiar, déjame enterar y yo que te la vas a tener que esperar ¡Ah! 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 ¡Ah!